Música Encontramos con Jorge Reyes, quien es comunicador social de una de las radios de Paita. Jorge, ¿qué opinas acerca de este desborde que desde las de la mañana ya son 3 de la tarde prácticamente y sigue emanando el desahogio? Mira, como antecedente, amigo Iman, hace creo 4 o 5 meses el alcalde San Luca de Colán, que no es de esta jurisdicción, llegó preocupado por el tema de la contaminación que continuamente se produjo por el atoro de un buzón que se encuentra muy cerca del comité asociación número 1. Imagínese usted la gran cantidad de pasajeros que están siendo perjudicados y más aún, usted que se encuentra en una tarea importante de buscar en el consenso de Paita que uno de nuestros atractivos, como el Ila Foca, la iglesia de San Luca de Colán, el Esmeralda y la casa de Manuela Sáenz, a iniciativa de usted, ha colocado en la terminal un punto de internet para que pueda... Imagínese cómo la gente va a ir a votar. Ya veo que más o menos tiene unos 10 centímetros de altura porque ha sido tapado el pase. Yo no entiendo realmente con qué criterio la municipalidad ha construido esto para evitar que el agua se vaya. Es más, en sesión de consejo se ha pedido que se aplique sanciones drásticas con la EPCRAO, pero parece que nadie quería escuchar. ¿No se ha presentado la denuncia? Creo que no. En Talara sí hubo una denuncia contra, atentado contra la zona pública, contra la EPCRAO y esta prosperó. Acá no sabemos qué estamos esperando. Aparte que la EPCRAO es un pésimo servicio, ¿no? A cuentagotas en agua tenemos que soportar todos los días. Le comento algo. El service que opera en Paita no es de Paita, es de Piura. Y mientras viene ante una emergencia, mire el tema hoy día domingo, 3, 2 y media de la tarde, y estamos con una silencia terrible, que realmente la poca gente que nos llega a visitar se lleva una mala impresión, mi estimado amigo. ¿Cómo está operificando que está saliendo de la parte de la losa del... de la parte de la losa está saliendo de la... Es decir que hay un afloramiento de agua ahí. ¿Parece que hay alguna tubería que va hacia la pared? Claro, parece que se ha roto porque el último trabajo que se efectuó acá, el remedio fue porque la enfermedad. ¿Cuánto tiempo tuvimos que esperar? Más de un mes. Porque se descubrió que la tubería era obsoleta y a la subida de la marea realmente se confundió y tuvo un problema grande. Acá yo pienso que la comuna ya debería actuar y poner mano dura frente a un problema, porque es el administrador de la ciudad. Ojo, la comuna paitaña dirigida por el alcalde Lio Raimundo Díos Segunda. ¿Y el elemento está a unos pasos de la casa de la ciudad? Imagínense, señores, estamos a 10 metros de la plaza de armas, a la capitanía. ¿De la casa del señor alcalde? Bueno, donde vive el alcalde, no sé si estará el fin de semana. Una llamada de atención para las autoridades que realmente deberían ver este tema. Si dicen que un alcalde debe trabajar todos los días, parece que hoy día se lo olvidó el alcalde. Y no debe ser así. Gracias, señor. A ustedes, mi estimado amigo. Gracias.